Muy bien familia, bienvenidos a una entrega más de su canal. Ya sabe que si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te mantengas informado. Bien familia, vamos rápidamente al video. Hoy estaremos hablando de lo que es el nuevo toque de queda emitido por el presidente Danilo Medina mediante decreto, donde dice que el toque de queda será variado tanto en provincia como en horario. Esto imagino que va a depender qué tan contagiado te he dicho lugar. Dice aquí que en el artículo 1 se establece el toque de queda de lunes a viernes de 7 p.m. a 5 de la mañana y los sábados y domingos de 5 p.m. a 5 a.m. En las siguientes demarcaciones geográficas como la que son Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata, Duarte, San Pedro de Macorís, La Romana, San Juan de la Maguana, La Altagracia, Azua, Monseñor, Sánchez Ramírez y María Trinidad. Esto que le mencioné son, van sujetos a los horarios que le he mencionado. Entonces en el artículo 2 se establece el, dice que se establece el toque de queda, todos los días de la semana de 8 p.m. a 5 a.m. en las siguientes demarcaciones geográficas como la que son Espaillat, Barahona, Peravia, Monteplata, Valverde, Hermanas Mirabal, Montecristi, Samaná, Bauruco, Atomayor, El Ceibo, Dajabón y Santiago Rodríguez. Este es el nuevo toque de queda, tenemos que estar sujetos a eso. Es bueno que si logran escuchar este mensaje, este video, que lo compartan porque hay personas preguntándose que cuál será el nuevo toque de queda. Muy bien familia, esto es todo por hoy. Si Gracias.